Este es el oscuro y prohibido castillo de Wittsburg, levantado sobre un peñón en el lado oeste del famoso puente de Trisana, cuya nueva estructura fue reconstruida en 1964. Su esbelto arco de 231 metros de largo se encuentra a 87 metros de altura sobre el fondo del valle. En Petnau encontramos mayor cantidad de nieve acumulada. El día está en sus comienzos y los viajeros más madrugadores del expreso nocturno Boralberg, procedente de Dormund, pueden disfrutar del tibio sol que ya asoma sobre las cimas de los Alpes. Este es el amplio valle que precede a la entrada del túnel del alberg. Solo unas pocas semanas después de tomadas estas imágenes resultaría desolado por unas terribles avalanchas que arrasaría la zona. La zona de la zona de la zona de la zona La línea férrea se inauguró en 1884, operada con locomotoras a vapor hasta su electrificación en 1925. Hoy en día es una de las más importantes rutas de viajeros y mercancías de Europa, aunque requiere enormes esfuerzos mantener los trenes operativos. Es la constante batalla contra el invierno. Los quitanieves, permanentemente listos para entrar en acción, están distribuidos por toda la línea a intervalos reducidos. Este quitanieves, el Langen-Analber, está acoplado a una locomotora de la clase 1180 construida en 1926, una serie que ahora está siendo retirada. No deben quedar ya más de cinco todavía en uso. El sol brilla, pero las temperaturas están aún bajo cero. El estimulante aroma de este tenderete de comida rápida se esparce por las vías. Quizás unos cuantos viajeros del Transalpín, que se aproxima, aprovecharán la ocasión. El túnel del Alberg tiene más de 10 kilómetros de longitud con doble vía, aunque en estos días una de ellas se encuentra cerrada por trabajos de mantenimiento. Los operarios usan esta máquina de extraño aspecto, cuya procedencia, francamente, no resulta un enigma. Entre tren y tren, la actividad en la estación se reduce. Solo cada hora llega otra serie de trenes de viajeros. Entre medias, la vía queda libre para los ruidosos mercancías. La vía queda libre para los ruidosos mercancías. El descenso por el lado oeste del túnel del Alberg, en dirección a Suiza y Alemania, no es menos espectacular que el del lado oeste, y sin embargo resulta mucho más accesible. A la altura del pueblecito de Dallas, muy lejos del Dallas norteamericano, al otro lado del Atlántico, se escucha el rugir de ruedas sobre vías, metal sobre metal, su eco resuena por las montañas. Esta encantadora estación es Bras, en la rampa oeste del Alberg. Estamos tan solo a 19 kilómetros de la cima. El Alpenrein, un expreso procedente de Viena con destino a Stugger, ha descendido ya más de 600 metros por este lado, el más empinado. A tan solo 561 metros por encima del nivel del mar, Bludens delimita el final de la zona montañosa de la ruta alpina. Es febrero y toda Austria está en carnavales. Hoy en Bludens hay un ambiente muy alegre. El Montafonaván se separa de la línea principal en Bludens. Esta colorista unidad de tren, con 60 años ya a sus espaldas, proporciona un servicio cada hora en el ramal de 13 kilómetros hacia Ruhm. El tráfico por la línea principal es intenso. Este tren de viajeros con doble tracción tiene como destino Lins. 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 El castillo de Schattenburg se encuentra en Felkic, en la frontera entre Austria y Suiza. Sobre sus murallas del siglo XV se siente a veces la vibración de los trenes cuando pasan bajo sus cimientos. Ahora estamos mucho, muchísimo más al norte. Esto es Copenhague, la capital de Dinamarca. Los ferrocarriles daneses continuaron utilizando el vapor hasta bastante tarde, respecto a lo que era normal en Europa, pero llegado el momento su programa de modernización fue muy intenso. Este tren tiene coches con destino Corsor y con destino Exver. Los más interesantes son los del final. Eran últimos diseños que estaban siendo probados con vistas a su inclusión en el ICE, el Intercity Express de Dinamarca. El Intercity Express de Dinamarca